hola chicas y chicos cómo están sean bienvenidos una vez más a su canal es de uñas y más es un gusto para mí poderles tener este nuevo videíto y bueno quiero iniciar con los saluditos porque ustedes saben que ahora aquí voy a estar mandando saluditos así que si les gustaría que deje les mande un saludito en el próximo vídeo ya saben déjenmelo aquí en los comentarios y bueno quiero iniciar con mati iza y a elisabeth de tijuana les mando un fuerte abrazo un beso mil mil gracias por comentar y por ver mi contenido es un gusto para mí saber que les gusta y bueno a las chicas y a los chicos que tal vez no dejen un comentario pero lo vean o le den like pues también mil gracias y aunado a esto quiero comentarles chicas yo sé que hay diferentes tipos de opiniones de gustos habrá gente que no le gusta mi contenido y habrá gente a quien sí la verdad pues estoy creo muy 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 agradecida porque yo podría decir que el 95% de mi audiencia le gusta mi contenido y al otro 5% pues a veces es hate y créanme que sí me he dado cuenta pero bueno no quiero darle mucha importancia a ese tipo de personas pero a mis chicas y a mis chicos que les guste mi contenido y que por algún motivo lleguen a ver algún comentario de que no les guste mi mi vídeo pues de verdad chicas y chicos no se enganchen porque de verdad que luego se empiezan a decir de muchas cosas que de verdad que luego hacen que nuestro día se vea pues feo verdad o se vea afectado y la verdad que no ese es el tipo de vibra que quiero tener en mi canal así que pues mil mil gracias a las chicas y chicos que defiendan mi contenido que defiendan este pues pues sí mis 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 vídeos porque al final de cuentas ya saben que estos vídeos son para ustedes pero bueno sin ya aquí ya me ganó el vídeo demasiado en este vídeo y te les voy a estar enseñando la nueva marca golden es la verdad es una marca que va recién iniciando no tendrá yo creo ni un mes la verdad ha sacado ya una gran cantidad de productos colecciones de 6 y de 4 acrílicos los básicos el monómero el primer aceite de cutícula resina acrílicos cover acrílico cristal la verdad está súper completa esta marca así que bueno no no quise quedarme con la duda así que fui inmediatamente a comprar estos productos decidí comprar el monómero que como ustedes saben cuando salen marcas nuevas siempre pruebo el monómero y pruebo sus acrílicos ya sea básicos o sus acrílicos de color pero bueno en esta ocasión yo decidí comprarme el monómero de 8 onzas y dos colecciones como pudieron ver al principio del vídeo y más adelante les voy a estar mostrando cada una así que quédense hasta el final de este vídeo y ya saben apoyen mucho este vídeo para que yo pueda seguir subiendo este tipo de contenido de verdad no saben lo mucho que me ayudan dando su like comentando y viendo completito el vídeo y bueno aquí ya abrí el monómero como pudieron ver o si le hicieron pausa a la lista de ingredientes de este monómero en la parte de ingredientes hasta el último dice acetona entonces esto quiere decir que este monómero es de un secado medio si tú estás buscando algún monómero este ahora sí que te recomiendo siempre que veas los ingredientes ahora este como te digo es de un secado medio así que si tú vas iniciando pues no te lo recomiendo y no digo porque esté mal simplemente porque a lo mejor a ti todavía te cuesta un poquito de trabajo manipular el acrílico o moldearlo entonces pues el monómero de esta marca pues te va a acelerar ese proceso y posiblemente no te dé tiempo de manipularlo pero si tú ya tienes práctica con el acrílico ya tienes muchos años de práctica pues créeme que con este te va a ayudar mucho ahora también este acrílico también perdón este monómero también te puede ayudar para tercera dimensión porque ya saben que en tercera dimensión se necesita a veces mucho el estar esperando a que el acrílico tome consistencia para que nosotros podamos manipularlo así que si tú eres de esas personas que no les gusta como que esperar mucho pues este monómero creo que sí te lo recomiendo yo en lo general o por lo particular siempre uso de secado normal ni rápido ni lento o sea vamos a decir que normal siempre me adapto a trabajar muy bien con eso no tengo problema en estar esperando a que el acrílico tome consistencia pero bueno hay en ocasiones que cuando hace mucho frío yo creo que sí deberíamos de tomarlo en cuenta y bueno aquí una de las colecciones que te voy a empezar a mostrar esta se llama hot pink es de cuatro acrílicos y la verdad me encantó mucho que la cajita de esta colección es rectangular y no es como la clásica que hemos visto en otras marcas que es cuadradita entonces bueno desde ahí ya tiene un plus la verdad que está súper bien es una marca la verdad muy muy económica bueno no digamos tan tan económica pero creo que si se me hace un precio justo no se me hace ni tan cara ni tan económica el monómero tiene un costo a ver déjenme recuerdo ay no 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 recuerdo chicas pero creo que de 180 pesos si ya recordé 180 pesos de 8 onzas y las colecciones de 4 acrílicos tienen un costo de 100 pesos así que está súper bien y aparte traen este tipo de sellito de seguridad que ya saben que a mí me encanta porque no se viene tirando todo el acrílico y mis envases no se sienten polvositos verdad así que eso es un plus es algo que a mí me encanta ver en las marcas porque luego se vienen tirando y no es todo un caos pero bueno aquí te estoy mostrando más de cerca cada uno de estos y la verdad que se ven súper lindos yo estuve viendo las colecciones en la página oficial y la verdad estaba un poco indecisa en decidir cuál comprar porque todas se ven muy bonitas pero pues bueno ya saben que al final del día siempre me voy como que por más por más por mis gustos que por lo que necesito y en esta ocasión no fue la excepción así que bueno este aquí ya voy a trabajar con el monómero la verdad si ustedes vieron agarré muy poquita cantidad y con eso espero hacer los dos muestrarios de la colección así que también chicas les si les ayuda mucho lo que les voy a decir es que siempre traten de poner pues la mitad de su godete o menos de la mitad de su godete de monómero para que ustedes vayan acostumbrándose a trabajar con poquito monómero y no desperdiciar tanto digo bueno es algo que yo hago a veces si las uñas son también extra largas pues es imposible solo gastar menos de la mitad pero bueno es una es algo que a mí me ha ayudado decir este es mi límite y me tiene que alcanzar para cierta cantidad de uñas o para cierto vamos a decir hasta cierto color vamos a decirlo así entonces este pues es algo que me ayuda a este pues a ahí perdón se me fue la palabra a no desperdiciar tanto monómero verdad pero bueno esto es algo que les quería comentar y la verdad que la consistencia de estos acrílicos se siente súper suavecita no me está costando mucho trabajo manipularlos el secado del monómero pues hasta ahorita creo que va bien si me está dando tiempo de manipularlos pero bueno obviamente también estoy tratando de trabajar muy húmedo y también muy rápido entonces pues miren lo estoy acomodando están súper brillosos estos acrílicos como les dije estuve viendo en la página para ver por cuál colección me decidía así que me decidí por estas pero sinceramente chicas las imágenes que yo vi en la página no le hacen justicia ya aquí a las colecciones están súper lindas bien brillositas como les digo me gusta que tengan pues ese saturado de decoración me gustan mucho miren qué bonitas se ven es muy muy suavecito el acrílico para trabajarlo así que estas de verdad que se las recomiendo que vayan a comprarlas el acrílico cristalino la verdad que hace muy buena función no opaca la decoración porque ustedes saben o si han visto mis reseñas anteriores hay acrílicos en los que luego traen decoración y el acrílico cristal pues a veces los opaca porque no es tan cristalino pero con esta colección no pasan se ven súper genial la verdad me gustan mucho así que como les digo las imágenes no le hacen justicia ya una vez aquí teniéndolos pues ahora sí que en físico verdad a mí la verdad me encantaron se están trabajando súper bien ahora yo decidí trabajar con este pincel de exotic la verdad ya tenía mucho que no lo utilizaba y es que cuando son pinceles así con diseñito o bien bonitos la verdad que luego ni los quiero ocupar porque no quiero que se hagan feos y luego ahí siempre estoy trabajando con el mismo que ustedes saben ya estaba trabajando nada más con el de chula pero dije no este también me gusta mucho y no quiero hacerlo feo así que decidí empezar a trabajar con otro pero miren qué bonito se trabajan déjenme aquí en los comentarios si les gusta esta colección qué les parece si ya habían oído hablar de esta marca o no sé bueno yo sé que muchas chicas de aquí de la ciudad de méxico o de la república mexicana pues es más fácil poder oír de este tipo de marcas pues que obviamente son de méxico pero a mis chicas o chicos que me estén viendo de algún otro lado pues es una muy buena opción que si ustedes en alguna oportunidad tienen de pedir material o de venir aquí a la ciudad de méxico pues sepan qué productos pueden comprar y bueno esta marca este como les digo es recientemente nueva así que pues vayan y corran a pedirla o a comprarla porque estoy casi segura que se van a acabar muy muy pronto pero bueno siempre hay un restock verdad o un resurtible así que bueno este pero si quieren ser de las primeras en tener este tipo de productos pues si vayan a comprarlos la verdad yo estoy bien encantada este si a ustedes les llega a interesar material pues ya saben pueden contactarme en mi página de facebook infinity nails ahí aquí en cajita de descripción siempre les dejo el link a todas mis redes sociales y ahí a mi página para que puedan adquirir productos hacemos envíos internacionales contamos con referencias de verdad si tienen alguna duda déjenmela saber por vía inbox y yo con mucho gusto les voy a contestar y bueno aquí te voy a estar enseñando la última colección esta se llama Berry Perry la verdad la cajita es una hermosura yo con esta colección me derretí porque la verdad está súper bonita ustedes saben que el color morado es mi favorito y esta cajita tiene un toque de elegancia la verdad la tonalidad de la cajita está súper bonita y bueno obviamente quiero creer que las tonalidades también son moradas así que bueno también me decidí por esta colección aquí también de nueva cuenta te estoy mostrando una masa de talle más de cerca pero recuerda que una vez con el monómero cambia un poquito la tonalidad o más bien te da mayor vista ya una vez aplicado pero miren que hermosura aquí voy a estar haciendo de nueva cuenta mi muestrario si se dan cuenta con muy poquita cantidad de monómero y de acrílico podemos cubrir todo el tip y eso que es un tip extra largo estileto así que imagínense si ustedes hacen uñitas pues muy de salud muy chiquititas cortitas creo que estos acrílicos van a rendir súper bien y bueno vamos a empezar con este primer acrílico y miren que hermosura bueno ustedes saben que primero grabo el video y ya después grabo el audio pero este mientras grababa la reseñita o el video yo estaba súper contenta al no equivocarme en elegir estas colecciones están súper lindas miren estos confetis como tonos pastel y el glitter iridescente de fondo la verdad que se hacen súper brillantes estas colecciones a mí me encantaron déjenme aquí en los comentarios si les gustaría que les trajera en un próximo video algún otro producto de esta marca o de alguna otra este y pues darle las gracias chicas porque de verdad este sin su apoyo este esto no sería posible de verdad mil gracias por seguir viendo mis videos por si los compartes pues también mil gracias así que bueno aquí sigo aplicando este acrílico la verdad a mí me encantó porque esta tonalidad de verdad nunca la había visto son unos es una colita de cineria moradita pero tipo camaleón pero en una tonalidad como verdecita morada o y y trae otra en unas tonalidades iridescentes así que está súper padre este nunca la había visto así que fue algo que me gustó también tener algo diferente ustedes saben que siempre ando buscando como que cositas muy únicas pero miren qué hermosa tonalidad miren qué bonito brilla algo que de verdad estoy súper sorprendida de esta marca o hasta el momento es que este estas colecciones brillan espectacular se manejan súper bien el monómero hasta el momento se ha trabajado súper bien y no se ha evaporado muy rápido porque pues nuevamente les recuerdo al traer acetona y esto no lo digo que trae mayoría de acetona verdad pero si trae muy poquito producto de acetona pues también a veces se evapora muy rápido pero este pues ahorita pues si me ha dado tiempo de trabajar los ocho acrílicos así que creo que está súper bien y ustedes vieron que con muy poquita cantidad de este del monómero pues alcancé a hacer todo este muestrario así que pues bueno es una muy buena opción ustedes ya saben los precios este si están buscando o van iniciando y no quieren gastar como que mucho mucho dinerito así que creo que esta es una muy muy buena opción es algo de muy buena calidad la verdad los empaques están impresionantes se me hace una marca muy muy limpia por decirlo así y no de que me refiero a que esté sucia sino que la imagen de la marca se ve muy limpia como que no te atascan de mucha información verdad es como que algo clásico pero bonito y elegante y así no espero me hayan me hayan entendido y bueno aquí ya estoy aplicando este el último acrílico que bueno en sí estas tonalidades de acrílicos la mayoría tienen ahí un tin de color morado pero bueno así es la colección la verdad a mí me encanta hay otras colecciones de otras tonalidades en dorado plateado azul rosa cover hay de todo verdad para todos los gustos pero bueno como ya saben yo decidí escoger estas y bueno este es el resultado final de estas colecciones espero les haya gustado mucho espero leer aquí sus comentarios ya saben de suscribirse si aún no lo han hecho compartir este vídeo porque me ayuda demasiado denle like gracias por verme gracias por oírme y nos vemos en un siguiente videíto bye 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 gracias 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 Gracias.